¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se pronuncia? No quería embarrarla. Fíjate que me han dicho Tessa Reims antes, pero como tal es Tessa Reims. Tessa Reims. Ajá, Reims. Como si fuera... ¿Como rimas? Ok, ok, ok. Sí. Tengo entendido que Tessa Reims es un proyecto que surge a mediados finales del 2021. Sin embargo, pues tú ya llevas un largo recorrido dentro de la música. Y antes de hablar de este nuevo proyecto, me gustaría conocer un poco sobre Fer, sobre Fernando, sobre su historia. Es que me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la música? No sé si tienes como algún momento marcado, si fue a través de casa, si fue a través de amistades, algún recuerdo que tengas por ahí. Pues en realidad fue un trip bien curioso, porque de mi familia soy primer músico, o sea, no hay gente que haga música de mi familia. Claro. Por parte de mi papá existía una como melomanía, ¿se llama? Sí, de que escuchan, pero no hacía música. No hacía música, nadie estaba relacionado con la música. Y pues como por ahí de los, cuando entré a la prepa, como 14, 15 años, estaba muy clavado con el metal, o con el metal, con más que nada. Claro. Este, fue como a los 17 años que empecé a, bueno, como a los 16 empecé a hacer, ya sabes, ¿no? Scream, guturaleo y todo ese rollo. Es un pedo, güey, o sea, no es cosa fácil. Y le duele, o sea, o sea, está perro, la neta. Y pues afortunadamente, y gracias a que neta sepa Dios, porque muchas razas se lastima haciéndolo, pues. Justamente. O sea, lo sabía hacer y era algo natural. Entonces empecé a hacer audiciones en bandas, este, de aquella época, ¿sabes? Estamos hablando de que hace 10 años, yo tengo 27 ahorita, en el 2013. Ok, o sea, empiezas muy, muy joven, güey. Sí, 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 sí. Entonces empecé a hacer audiciones en bandas y rollo y medio y, pues, descubrí que, pues, que no era nada, no había nada mejor que, pues, hacer tu propia banda, ¿no? Claro. Entonces, este, pues. De ahí, ¿cómo fuiste buscando? Sí, empecé a hacer banditas, ajá, sí, pues, de hecho, era lo que, o sea, como les había comentado antes en off. Sí. Que había hecho una banda que era de por acá, de por el mercado. De acá del sur, ah. Sí, del super sur, y yo viviendo hasta Tizapán. ¿Cómo eran los ensayos? O sea, no creo que se vieran diario. No, güey, o sea, no era venir hasta acá todos los días, güey. No, fines de semana, solo eran fines de semana y, como en esa época no manejaba, era re puto para manejar. Este, me aventaba de, desde Metro Cuatro Caminos hasta Tasqueña. Lo bueno es que era una línea, güey, ¿no? Justo, sí. Era un paro, güey, ¿no? No me tenía que transbordar y de ahí, pues, agarraba un camión y ya. Ya, en corto, güey. Sí, ya de Tasqueña a la bola, pues, ya está en corto. En corto, entonces, pues, eso. Retomando esta parte, güey, ¿no? Que comentas que la mayor parte de tu familia es como melómana, güey. A pesar de que no había músicos, pues, supongo que desde chiquito estuviste recibiendo, pues, esta alimentación musical, güey, ¿no? ¿Recuerdas cuáles fueron como tus primeras influencias, güey? Ajá, sí. Porque aparte, pues, mi papá era, ya sabes, ¿no? Como buena persona de cincuenta y tantos años, que ahorita tendría. Ok. Tenía, pues, gustos, ya sabes, ¿no? Ochenteros, que... Durán Durán, The Erasure, The Pitch Mode, bla, 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 bla. Ok, buena escuela, o sea. Pero no fueron mis primeras... O sea, mis primeras bandas o las primeras cosas que me gustaban fueron los Backstreet Boys. Ok, ok. O sea, de que por mi primer gusto musical, y eso lo sé por mi familia, y me lo han dicho, es los Backstreet Boys. Ok. Cosa que me siguen gustando bastante. Son buenos, güey. Sí, buenísimos. Sí, sí, güey. Y marcaron una pinche generación, güey. Muchísimo. Y The B-52s. Sepa Dios por qué me gustaban tanto The B-52s de Morrito. Ok, ok. Pero Morrito... Sí, sí, sí. Tres, cuatro años. Y ya después, pues, le ponía atención un poco a la música que, pues, mi papá empezaba a poner. Mi mamá empezaba a poner, porque, pues, ya sabes, tenía esta dualidad de que mi papá era metalero. Ochentero, High Energy, y todo ese desmadre. Y, pues, mi mamá, como buena mamá mexicana promedio, Mijares, Luis Miguel, Emanuel... Alejandra Guzmán, tal vez. No, ese desmadre. Sí, sí, sí. Entonces, neta, te manejaba ahí una mezcolanza bien rara, que hasta la fecha la sigo manejando. Creo que empiezo a entender el por qué, güey, de tu música, güey, tan contrastante, güey, ¿no? Con sonidos tan propios, güey, tal vez empapados de toda esta cultura musical que desde niño recibiste, güey. Y, pues, empiezas tú a incursionar, como comentas, güey, con los guturales y todo, güey. ¿No fue difícil, güey, ser aceptado? Porque siempre en las familias donde no hay músicos siempre es como de, a ver, güey, de eso no se vive, güey, de eso no te va a dejar, güey. ¿Llegó el pequeño Fer a enfrentar eso, güey? Sí, mucho. Porque aparte, ahorita, afortunadamente, mi familia me apoya mucho y conforme pasaron los años y vieron que, pues, como que sí había con qué. Sí, empezaron a decir, ¿sabes qué? Pues este güey sí le sabe y sí sabe lo que está haciendo. Pero al principio, el único que me apoyaba era mi papá. O sea, mi papá fue y iba a ser mi fan número uno y lo sé porque ese güey, o sea, lo sé por mi familia. Claro. Pero me costó mucho trabajo al principio con mi mamá. Y no en mal sentido, ¿sabes? O sea, como de que me dijera, no vas a vivir de eso, pero, pues, al final del día… Siempre dándole prioridad a… Sí, quería que le diera prioridad a otras cosas, ¿sabes? A los primeros dos años fue muy normal. O sea, hasta cumplí como 19. Fue como de, ¿sabes qué? O sea, sí está chido que hagas música y sí está chido que sigas tu sueño y que sea como un hobby, que era lo que le decían ellos. Sí. Pero necesitas trabajar. Claro. Necesitas, este, centrarte en tu universidad, trabajar, empezar a hacer una vida laboral, porque, pues, entendemos que quieras hacer esto, pero, pues, mientras no lo hagas y no te remunere un dinero, pues, vas a tener que chingarle. Sí. Como todo, yo creo que es músico promedio independiente, ¿no? Cosa que es normal, güey, justamente, güey. O sea, es… Son como diferentes retos a los que nos vamos enfrentando si hacemos música, güey, sobre todo como en este panorama, güey, de la cultura mexicana, güey, ¿no? Primero, el que dirán, güey, ¿no? El ser aceptado por la familia, güey. Bueno, bueno, sí lo haces bien, güey, pero tienes que hacer otra cosa, güey, ¿no? ¿Empiezas con hacer castings en bandas, güey? ¿Quedas en alguna banda en ese momento, güey? ¿O nada más fue como tocar puertas? No, fue tocar puertas. ¿Y cómo fue enfrentar esto, güey? Porque a esa edad supongo que sí es un golpe como de… Primero crees que lo haces chido, güey, y tal vez lo haces chido, pero no encuentras como la puerta adecuada. Es justo. Es que lo hacía, o sea, sabía que lo hacía bien y tenía buenas referencias de que lo hacía bien, pero el problema era que me estaba metiendo literal como… Y lo voy a mencionar así, pues, como a la industria musical y más hablando del metalcore en aquella época, pues, era como un nido de cangrejazos durísimo. Sí, sí, sí. Entonces, mucha gente no soltaba el puesto, mucha gente tenía expectativas muy altas y, pues, llegaba un niño de 17 años a querer hacer audición en tu banda que lleva 4 o 5 años tocando, pues, si decías… ¿sabes? Sí, claro. Y no es por generalizar, güey, pero desde mi perspectiva externa al metal, güey, lo que puedo ver es como que es una banda como muy cerrada, güey, a su círculo, güey, ¿no? Como muy… Todavía tal vez un poco conservadora, güey, a que estén en su entorno, güey, y es muy difícil, güey, que poder entrar, güey. Y como comentas, güey, darle como oportunidad a estos nuevos talentos, güey. ¿Qué fue lo que siguió, güey, para Fer, para Tessar Ames, güey, después de haber sido, pues, de no haber sido aceptado, güey? ¿Armaste tu propio proyecto, güey? ¿Empezaste a tomar clases, güey? ¿Seguiste de forma empírica, güey? ¿Cómo fue esto? Seguí de forma empírica. Eso es un hecho. O sea, en realidad muchas de las cosas que he aprendido… Menos a cantar, ja. Bueno, en forma empírica, porque sí, después aprendí a la mala que, güey, tienes que hacer ciertas cosas para… Pues sí, para dar improves en lo que tú quieres reflejar como artista, pero independientemente a eso, fue un trip bien cabrón contra el banda. Digo, descubrí que no lo iba a hacer, entonces dije, güey, voy a hacer una. Ah, güey. Hice mi primera banda que se llamaba Broken Man. Ok, ok. ¿De metal? Sí. Y pues hacíamos… O sea, teníamos rolas originales, pero también hacíamos algunos covers en Miss Meyai, de As Blood Runs Black, y todo ese desmadre. Y pues tocábamos en el mítico y siempre conocido Multifuero 246. Tocaba cada perro rato ahí. Ya te conocían, güey. Ahí viene este perro, ese picho vato de chinos, porque aparte tenía el cabello chino y muy largo, ¿sabes? Tengo el cabello chino y muy largo. Claro. O tenía el largo. Este… Y pues con Broken empecé a notar ciertas cosas, que era, pues, uno que aprendí, es que trabajaba en equipo, está de la verga. Está complicado. Está bien perro, difícil. Siempre es una lucha de egos, güey, queramos o no, güey, de alguna forma. Y sí, siento que también… Entre músicos. Hasta lejos de… O sea, también además del ego, es un juego mental bien cabrón. Tienes que saber persuadir a la gente que está contigo para que tengan la misma visión que tienes tú. Yo siempre lo vi así. Quizás es un poco egoísta lo que estoy diciendo, pero creo que así empecé a plasmar un poco más lo que quería hacer y fue el motivo por el cual valió gorro esta banda. Pero empezó… O sea, tal vez, güey, pero a la par, güey, siento que fue en este proceso donde empiezas a descubrir tu propia identidad como músico, güey, ¿no? Y es válido, güey, ¿no? Y también cuando surge esta identidad, pues, buscas gente afín, güey. Y si con la gente con la que estás trabajando, pues, no van para el mismo rumbo, güey, pues, al final, por más que tiren, güey, no, no va a funcionar, güey. ¿Cuánto tiempo duró esta banda, güey? Como… Sí, de los 17 a los 18 y cacho, antes, poquito antes de entrar. ¿Llegaron a grabar algo, güey, o pura presentación? No, de hecho, en realidad por eso me salí. Porque un día antes de entrar al estudio, yo estaba bien emocionado porque ya íbamos a grabar las primeras canciones. Y empezaron con que no, es que este estudio no, y empezaron con puros peros y puras trabas que yo dije, güey, esto no va a llegar a ningún lado. Y yo para ese entonces ya había entrado a mi primer semestre de universidad y había conocido a un güey que podía ayudarme a conseguir shows. Ok. Fuera del 246, en la escena, en la escena. Ok. Entonces, este, vi que no íbamos a llegar a ningún lado. Claro. Que de todos modos, los saludo mucho a los duke. Saludos a tu banda. Los quiero mucho, donde quiera que estén. Este... ¿Ellos siguen? Nah, nah. No, a cero. Ok, ok, ok. Sí, me imagino, pues ya llovió, güey, ¿no? Ya, súper, ya llovió. Este... Y luego de repente, justo el día que terminé relación con estos cabrones, estaba justo por atizapán, changanando unos latocitos, unos buenos tacos latosos. Ok, ok. Y me encontré un güey que estaba conmigo en la prepa un año menor que yo. Y yo sabía que él tocaba la guitarra. Ok. Y le dije, oye, güey, qué pedo, ¿no? Vamos a hacer una banda. Y la suerte es que él tampoco tenía banda, güey, supongo. Y aparte ese güey iba en tanda con el que en la otra banda que ahorita voy a mencionar, éramos los vocales, los gritones. Ok. Entonces, sí. Así que, este, él venía en tanda con el otro gritón y, este, y de ahí nos movimos para conseguir... Ah, y venía con otro bajista. Entonces ya teníamos dos voces, guitarra y bajo. O sea, te vino el paquete completo, güey, ¿no? Sí, güey. Lo difícil fue encontrar así, puta cofertón. Mira, lo difícil fue, como yo creo que en toda banda, encontrar baterista. Nuestro baterista estable, el que duró en Ariel, esta banda que estoy a punto de mencionar. Sí. Este, nuestro baterista que nos duró de, hasta allá al final, nos tardamos como un año en encontrarlo. Un año y caer. Neta, más que el bajista, güey. El bajista. Porque los bajos son como muy escasos, güey. Estuvieron cambiando, también los bajistas estuvieron cambiando. De hecho, yo creo que fue el puesto más peleado y más raro que tuvimos en Ariel, el bajista. Pero muy al principio fue el baterista. Que me iban las rotaciones, ¿no? Que me iban las rotaciones, así como si fuera la tierra, mi carnal. Como la selección mexicana, ¿no? También, güey, rotaciones, güey. Drafting, así, de miembros por banda. Pero bueno, el chiste es que... Saludita. Salud, salud a toda la banda que nos está viendo, güey, que nos quiere acompañar. Acompáñenos con una chelita, ¿no? Sí, a la pena, güey. Empezamos a... Digo, sin empezar a ensayar, empezamos a buscar a otro guitarrista y lo encontramos. Ok. Por amigos de amigos, lo encontramos. Y el otro vocal se puso en contacto con un amigo de él que era baterista. De una banda que en aquella época en Satélite era muy famosa, que se llamaba Los. Un pedo así. Ok. Y eran muy buenos. Ajá. Y el baterista era extremo. Entonces, el chavo aceptó, sepa Dios por qué aceptó. Ajá. Porque tuvimos un baterista como de tres, cuatro ensayos. Ok. Y se salió y entró este chavo. Ok. Entonces, este... Pues pasandito todo ese trip, empezamos a componer, empezamos a componer, seguimos componiendo y sacamos como siete rolas que fueron el EP, que ese sí está en Spotify, ese sí lo puedes encontrar, el EP más viejo que yo y que todos juntos. Ok. La recién. Y este... ¿Cómo se llama el EP? El EP se llama Suspensivo. ¿Y ese ya fue de Ariel, güey? Ah, no, ya fue de Ariel. Ya, o sea, ya cuando surge esta nueva alineación ya es cuando nace Ariel, güey. Justo. Nació Ariel, tuvimos un show, este, con las rolas que habíamos compuesto. No las llevamos ni con un productor ni nada, o sea, solo, pues, de que con el tiempo las grabamos. Y las grabamos justo en la avenida de Limán. No, güey. O sea... Güey, porque tu destino siempre es dejarlo para acá, güey. Sepa, Dios. Fierta que pasé... Porque justo para venir acá pasé por la avenida de Limán y dije, guau, güey, qué buen tour me estoy aventando. Güey, fue un recorrido por tu trayectoria musical para llegar al abismo, güey. Justo así fue. Justo así fue. Pero bueno. Sacamos... Antes de sacar el EP empezamos a tocar y contacté a mi amigo, el que te había mencionado anteriormente, y nos empezó a conseguir shows. O sea, dicho y hecho, me empezó a ayudar y fue show tras show tras show tras show. Güey, como que las cosas se fueron dando, güey, de forma automática y de pronto ya hasta tenían casi casi un manager, güey. Justo, sí. Sí, o sea, no lo podía contar como manager porque era más como un paro banda porque también tenía una banda. Ah, ok, ok. Pero en realidad fue como mañosidad de él porque nos... O sea, ahorita te contaré por qué, pero los primeros shows los tuvimos por él y la neta, este... tuvimos oportunidad de tocar como de las fechas del Cervantino en Guanajuato. Ok. O sea, ahí neta llevando meses de tocar, ¿sabes? Entonces, este... pues sentíamos que estábamos haciendo algo bueno. ¿Y cómo fue, güey? Supongo que ya parece... no sé, es unos 19, güey. 19, 20 años, güey. Sí, te estaba para un 19. ¿Cómo fue este cambio, güey? Que de pronto estabas como con esta banda de garage, por así decirlo, güey. Que sí andaban tocando, güey, pero que no pasó de ahí, güey, que tal vez no proliferó, güey. Y de la nada, güey, por así decirlo, güey, las cosas se empiezan a dar, güey. No de pronto como que te cambió el pedo, güey. No de pronto... Porque nos llega a pasar, güey, cuando estamos morros como músicos, llegamos a perder un poquito el piso, güey. Decirle, güey, sí, güey, ya voy para la grande, güey, empiezo a tener escenarios, güey, empiezo a sonar, güey. ¿En algún momento te llegó a pasar, güey? ¿O siempre como que te mantuviste sereno en ese aspecto? Bueno, para principio de cuentas voy a hacer un comentario entre todo esto. Yo soy una persona un poco reservada y puedo caer en lo mamón, entonces mucha gente llegó a pensar en su época que sí se me había subido bien cabrón la hebra, pero la verdad es que nunca. Siempre fui, o sea, repito, soy una persona reservada, no soy una persona muy amistosa y cuando lo soy es porque ya conozco a alguien, ¿sabes? Ok, ok, ok. Entonces, ahí empezó a nacer una personalidad de Fernando que yo no conocía. Ok. Entonces, pues empezamos a sacar shows. Para diciembre de ese año tuvimos nuestro primer show abriéndole una banda de otro país que se llamaba, o se llaman, Rings of Saturn. Ok. Que en su época, o cuando estamos hablando de esto, que en 2014, 2013, esa banda estaba... Andaba sonando fuerte, güey. Estaban buenísimos. Y tocamos con ellos en Querétaro junto con La Covey Moores y otra banda. Ok. Entonces, pues de ahí dijimos, güey, pues hay que echarle ganas, hay que ir con todo. Y empezamos a conseguir... Ah, poquito tiempo después conseguimos un tour después de eso, de lo de Rings of Saturn con Arcadia Libre. Ok. Una banda que quiero mucho y les mando un saludito. Saludos. Tuvimos un tour, un fragmento del tour con ellos, de un tour con ellos en Cholula y en Celaya. Ok, y andaba saliendo, güey. Sí, empezamos a salir del estado. Ok. Y justo esta historia está bien cagada porque pues el güey que nos llevó al tour, que es también ahorita compa mío, pues yo lo considero es una novatada porque literal nos dejaron en Celaya. No. O sea, los llevaron y ahí ustedes regresan. Pues nosotros llegamos a Celaya y de Celaya a Querétaro. Tocamos Celaya a Querétaro y después Cholula Puebla, pero ahí te va porque llegamos a Celaya, estuvo Chol Show, la gente super prendida con nosotros, subimos algunos instrumentos a la van y de repente así estábamos terminando de bajar las cosas, que era batería y algunas guitarras y pues cuando salimos otra vez ya no estaba la van. No, güey. Pues ya se habían ido, ¿no? Entonces la raza bien solidaria pues empezó acá de que ya sabes, ¿no? No, ¿cómo crees que los dejaron aquí? Hicimos peregrinación, nos ayudaron a llevar las cosas a un hotel y nos dijeron que nos tranquilizáramos porque pues aparte no traíamos mucho barro, ¿sabes? Porque estudiambre. Sí, claro. Entonces dijimos, güey, ¿el camión cuánto nos va a costar a Querétaro y no sé qué? Y un chavo nos dijo, güey, en la estación salen camiones de Celaya a Querétaro cada 20 minutos y cuestan 60 barros. ¡Ay, corto, güey! Y fue cuando dije, güey, esto fue una novatada, o sea, a niveles extraorbitantes. Entonces ahí fue cuando empecé a conocer la nueva personalidad del nuevo Fernando porque pues llegué y pues, o sea, obviamente no con tantos huevos, pero pues sí llegué y le dije, güey, oye. Oye, güey, qué pedo. Eso no se hace, cabrón. De hecho a mí me sorprende que sí hayan seguido. O sea, a mí me dejan botado, no, ni madre, yo me regreso a mi casa, güey. Pero ustedes dijeron él, güey, vamos para adelante, güey. Vamos a la siguiente. Nuestras ganas de tocar eran más que cualquier otra cosa. O sea, neta, con Ariel nos tocó shows hasta de que nos pudimos electrocutar. O sea, neta, tocamos en cualquier lugar con tal de tocar. Claro. Entonces, este, llegamos, pues no se la hice de pedo, pero sí le dije, güey, eso no se hace, que no sé qué. Y me dijo, ¿sabes qué, güey? La neta tiene razón. Les voy a regalar una fecha en Cholula. Y dije, ah, va, ¿no? Dos fines de semana después. Me ofende muchísimo, güey, pero no sé. Entonces, pues fuimos a tocar Cholula, rarísimo lugar para tocar, por cierto, porque, pues, como muchos de ustedes que van a show sabrán que máximo a las once y media toca el estelar. Sí, sí, sí. Pero nosotros estábamos tocando a la una en la mañana, porque Cholula todo se mueve en la noche. Sí, sí, sí. O sea, de que yo llegué al bar a las once y el chavo me dice, no, no, no. Tú dale. Tú, bro, tú tranquilo. Tocas hasta la una en la mañana. Y yo dije, huevos, güey. Pero bueno, ese show estuvo muy bien, salió muy chido. Conocimos mucha gente estudiantina de por allá. Comamos mucha mota. Y es, amén, por los estudiantes de Cholula. Y nos hicimos amigos, o bueno, yo personalmente me hice un poquito de migas con los chavos de Arcadia Libre, que si bien no llevo ahorita una relación uf con ellos, pues puedo saludarlos con gusto. Pero en ese show yo sabía y me habían dicho que el chavo, el promotor que nos había llevado, mismo que nos había dejado, era un promotor muy bueno de Guadalajara. Y estaba trayendo una banda francesa que se llamaba Chunk No Captain Chunk. Ok. Y pues estábamos platicando y entre que no, pues quién se acerca a soltarle el sablazo que no sé qué. Y dije, güey. Es mi momento, güey. Yo agarré, dije, güey, son putos. El puto el que no se avienta. Y me acerqué y le dije, güey, ¿cómo le puedo hacer para tocar en ese show? No, así tal cual, güey. Y le dije, me cobras, te hago algo, ¿qué pedo dime? Y me dijo, va, pues déjame platicarlo, ¿no? Y pues ya, nos regresamos a la Ciudad de México, los días escurrieron en la universidad y de repente un día me manda un mensaje y me dice, pues sí, los voy a dar chance. Solo pues empezamos, fue un merma que tuvimos muy cabrón el primer año con Ariel. Sí. Y fue pagar por tocar. Cosa que creo que en la industria es algo súper normal. Sí, sí, sí. Pero, pues bueno, ¿no? Dijimos, va, es un show en un venue grande que es el C3 ahí en Guadalajara. Guadalajara. Un venue precioso. Y este, pues nos cobraron X cantidad, no me acuerdo. Juntamos entre todos porque éramos seis, parecíamos la banda de limón más que otra cosa, güey. Entre seis se divide más chido, ¿no? Sí, sí, sí. Pues va. Ah, el güey nos puso hostal. Ok. Y nosotros nos pagamos el avión que, pues no mames, costaba. Como 500, ¿no? No, sí, costaba 500. Sí, sí, sí. Ok, ok. Este, entonces, este, fuimos para allá y tuvimos nuestro primer show con una banda internacional grande. O sea, fue un show que nunca se me va a olvidar. O sea, valió la pena cada centavo. Claro, yo creo que no había más de 200, 300 personas. O sea, no fue un mar de gente, pero pues para una banda que llevaba poco menos de un año de haber empezado. Sí, sí, sí. Fue mucho. Sí, claro. Entonces empezamos a neta, pues a empezar a cambiarnos el chip y todo el rollo. Y cabe mencionar que para esto ya teníamos al baterista que se había quedado. Y ya teníamos al bajero que se quedó un rato. Ok, ya era como la alineación oficial, güey. Ah, ya fue la alineación oficial la que duró un rato. Este... ¿Cómo viviste este show, güey? O sea, güey, no mames, güey. O sea, te estás abriendo, güey, una banda de Francia, güey. Sí, no, loquísimo. ¿Nervios, güey? O tú dijiste, no, güey, ya, a darle, güey. Aquí es a donde tope, güey. Pues la neta sí, los primeros shows siempre me dan nervios. Ahorita ya no me dan nervios, la neta. Me da más emoción que otra cosa porque tocar es lo que más amo en esta plena tierra. Pero sí, me estaba cagando de nervios. Más porque el escenario era un escenario pro. Si el escenario del C3 es un escenario profesional, ahí se ha presentado, ya sabes, ¿no? Banda como... Si estamos hablando de metal, pues ahí se ha presentado a Fantasias, se ha presentado a Muna Mart, de normales, o sea, de otros géneros. Pues se ha presentado a raperos como Rojo, este... Ok. Sí, o sea... Sí, o sea, sí, es un buen escenario. Es un venue muy grande. De Guadalajara es de los más bonitos que yo he conocido. Claro. Entonces, pues estábamos cagados en los calzones. Regresamos y estábamos hypeadísimos y con más shows locales y tocamos y tocamos y tocamos. A nosotros, o sea, tú nos decías, güey, ¿tocan? Sí. ¿Dónde? Pues donde sea, no hay pedo. Tocamos en patios vacíos, tocamos en jardines grandes. Una vez tocamos en un show donde nos estaba alumbrando un coche. Así de a guitar, a guitar hero, bro. Oh, güey. O sea, neta, tocamos... Ajá, y tocamos con Acidez y con Venemus. Ok. O sea, tocamos con bandas de... Una de Trash y otra de Punk. De Punk, ¿no? Sí, buen segundo. Ajá, y neta, no teníamos ni un carajo que ver con ellos, pero pues nos hicieron toca y... ¿Y cómo lo recibieron, güey? Porque luego, cuando llegas con un proyecto así, güey, a otro entorno, güey, de pronto sí se pone medio hostil el asunto, güey. No, no les tocó, güey. Había algún mal vibre, güey. No, la energía de Ariel estaba tan pinche pirada en el escenario que la raza le valía. O sea, pasaba muy cabrón al segundo plano. Que llevábamos tocando como casi un año en las mismas rolas y nadie se daba cuenta. Al Chile, o sea... Oye, tocamos esas rolas años y nadie se dio cuenta hasta que sacamos el EP. Ok. En el 2015. Fue como de... Ah, no mames, hay otras, güey. Ah, venga. O sea, sí, sí, sí. Ajá. Sí, no, o sea... Sacamos el EP en el 2015. Sí pasó un rato, güey, ¿no? O sea, de que lo venían tocando. No mames, o sea, neta, sí. O sea, neta, te lo juro que sí. Sacamos el puto EP, el Suspensive, que lo quiero muchísimo ese EP. Es todavía también está en plataformas. Sí, pero ahí te va. Fue un cagadero ese EP, porque el EP representó la salida del guitarrista con el que yo me llevé para sacar la banda. No, güey. Ajá. Y el güey hasta nos quiso, de que nos aventó el sablazo de que los voy a demandar. Pero pues el güey no sabía que, pues, acá uno sí se había puesto las pilas y pues registré las canciones antes al nombre de los demás menos de él. Amén. Amén. Nos quiso demandar, nos aplicó la de que llegó con una carpetita y dijimos, a este güey de plano va en serio y llegó con sus papás y todo. Porque, ajá, sí, fue un cagadero, fue un cagadero. Sí, sí, sí. A mí, a mí, a mí. Güey, qué trajiste. Sí, 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 se fue, lo escucho, me vale verga, la neta. Este, fue un cagadero porque conseguí, junto con el bajista, que el bajista en aquella época es uno de mis mejores amigos, bajista de Mays Undeis, una banda de pop-up muy buena de aquí en la Ciudad de México. Ok. Saludate a ese bro Entre yo conseguimos Contactar con discos Denver Ok Mismos que han firmado De que ¿Cómo se llaman estas bandas? Bandas de metal mexicano Este Ya grandes Fuck Ahorita Bueno, es una productora importante Es una productora importante de metal Y se nos acercó y nos dijo Güey, ¿sabes qué? Este Tu disco está chido ¿Lo qué? Les propongo Yo les imprimo gratis El disco No me acuerdo cuántas putas piezas Yo me quedo con 250 Ustedes se quedan con 250 Y me dan un tramo de lo que vendan Porque yo no les voy a cobrar la imprenta Y yo les subo a plataformas y redes sociales Y dijimos ¡Puta, qué ofertón, güey! Estamos hablando de que en esa época Spotify no se ocupaba Estamos hablando de que en esa época Si era necesario vender tus discos en físico Y era tu merch ¿Extrañas esa época, güey? Pequeño paréntesis Sí Esa esencia, güey, ¿no? De llevar tus discos a un evento, güey Tampoco Ah, pues sí, escúchame en spot No, güey, era ir cargando, güey Tus pinches discos El meterle tú también parte de ti, güey A la producción A la maquila, güey, física de ese disco Era un cagadero Era un cagadero, hicimos todo un cagadero por ese disco Bueno, les dice, los firma Ajá, sí, compramos fotos de una modelo para la portada Ok, ok Este, se robó un desmadre porque el fotógrafo no había aceptado Pero la modelo sí Fue un cagadero Pero, a duras pedras O sea, de que con trabas y todo Sacamos suspensión Vida de metal, güey, ¿no? Vida de metalero, ¿no? Y aparte, el chiste fue que Este güey nos dijo, ¿sabes qué? Que fue yo creo que es de lo más chido que he sentido en mi vida Entre las cosas que nos ofreció Y cosa que sí pasó Era poner nuestros discos en mix-up No, güey, neta Y en el chopo Ok, ok, ok Y pues, ese güey me dijo Güey, para que veas que esta madre no es de agua Vamos al TV Te espero en el mix-up de lo más No, de satélite De plaza satélite Te entrego tu caja de discos Y entras a ver que esté tu disco en físico ahí Güey, ¿qué se siente? Turísimo O sea, neta Yo en ese punto sí dije Güey, this is not fucking happening Y para hacer todo este desmadre El único que no estaba de acuerdo Era el chico que te dio El guitarrista Porque pues él quería vender el disco Como independientemente El invertir Ni siquiera invertir él O sea, porque aparte estábamos muy chicos Para invertir en algo Sí, claro Quería conseguir un inversionista No, 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 no O sea, de que nos querían drogar Como por 80 años Y pues dijimos Güey, no, o sea Si en ese caso mejor le pedimos A nuestros papás, cabrón Sí, sí, sí Y pues obviamente ya Una cosa llevó a la otra Nos separamos de ese güey Sacamos LP Y con la sacada de LP Nos empezó a ir un poco mejor Ok Empezamos a tener shows Con más bandas como Weekend as Romance Como Bless the Fall Ok También llegamos a tocar Con bandas argentinas Como Denny Y ya después El pináculo De todo este desmadre Fue cuando Tocamos en el Plaza Condesa Ok Con Dance Y con Crown of the Empire Ok Eso fue yo creo que Como en la cúspide Sí, de cuando dijimos Güey Estamos haciendo algo Yo entre las amistades Que tenía Había conseguido El que actualmente Es mi manager Seth Barrón Te quiero mucho Saludos Saludos Este Y pues por amistad Me dijo Güey Le voy a dar un chance A tu banda Este show Rífense Y nos rifamos Nos rifamos Ñero De ese show Existen muchos Muchos videos Muchas cosas Que están por ahí En Facebook En Instagram Viejo Y así Y pues hasta la fecha Ha sido de los mejores shows Que he vivido Estuvo brutal Nuestro error Como banda Fue que No sacamos nada Después Y seguimos tocando Lo mismo Nos valió verga Nos valió verga Un rato todavía Estábamos muy inculados Con lo que estábamos haciendo Hasta que Este mismo güey Me dijo Güey Ya güey Ya cabrón O sea Neta ya güey O sea Topa que El show De Dance Gaving Dance Fue en el 2016 Ajá Y la banda Empezó en el 2014 Llevamos dos años Tocando Tocando lo mismo Sí Sí Que justamente Alguna vez con un amigo Tuve como Esa plática güey De la banda Que saca una canción Cada semana Pues tampoco está tan chido güey Porque no le alcanzas A dar el tiempo de vida Suficiente güey Pero en este caso güey Pues como que ya Está al contrario Y es un tiempo de vida Muy muy prolongado Mira por ejemplo Ahorita Hasta ya tocando Vamos a tocar Este un poco más de profundidad Pero Ahorita es un game Bien raro Esto de estar solo Porque aparte Spotify Es como Instagram ¿Sabes? Que tiene un algoritmo Que si no subes canciones Cada determinado tiempo El algoritmo Te va bajando Ah neta güey Chimón Ok Ok Eso sí lo toparon En Insta güey Pero no creí güey Que en plataforma Sirve para Spotify Sirve para Spotify también Entonces este Tienes dos meses Para sacar una rola Ok Literal es como Trabajas Y o sea Las dos semanas Tienes que estar subiendo Tu nueva rola Porque tienes el mes de pitch Es un cagadero Se quedó un güey Se quedó un güey Que hacía como percusiones Como bajista Ah Diego Diego del S Te quiero Diego Ok Ok Este Se salió Valió madre Este Y empezamos a hacer Un O sea Dijimos güey Sabes qué Punto y aparte Está chido que él haya sido metal Pero ahorita va a ser Post hardcore A la madre güey Ajá El post hardcore es Básicamente lo mismo Que el metalcore Nada más que Agregas voces limpias O sea Es más soft Ajá Como alternas el gutural Con voces limpias O simplemente A veces es pura voz limpia Ok Ok Entonces empezamos a Tirarle y dispararle ese rollo Hicimos nuestro primer sencillo Que haya libre Que solamente está en YouTube Y lo pueden encontrar ahí Es el que tiene el video oficial Ajá Exactamente Eh El video tuvo muy buen recibimiento De hecho hasta la fecha Sigue teniendo Bastante Lo que vive Tiene views Tiene views Este Y fue muy buena Fue muy buen sencillo Para regresar Regresamos con él En 2018 Ok Y como plan de promoción Eh Revista Grita Fuerte Nos había mencionado No mami Sabes de que Ya habíamos Ya empezaron a llegar a medios Ajá Pero a medios grandes Y por Por manera automática Entonces Eh Un poquito después De ese sencillo Tuvimos la oportunidad De hacer nuestros dos últimos shows Como Ariel Que bueno Fue en el For Alicia Con Real Friends Una banda de Pop Punk Uh-huh Pues hardcore De Estados Unidos Muy buena Y después con Valor Interior De Argentina ¿En el Indie? No En Alicia En Real Friends Y el Valor Interior Fue en el HDX En el Hendrix Circus Ok 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 Y ya ese fue el último show Que tuvimos con Ariel Pues bueno Regresamos a esta segunda parte De esta entrevista Wey Wey Tienes tantas historias Wey Está perrísimo Wey Neto yo lo estoy disfrutando Ahorita nos quedamos En que tocaron en el Alicia Wey Tocaron en el HDX Wey Ah Simón Pero de ahí ¿Qué wey? O sea porque Y empiezo como a sentir Que es como el inicio del final Wey ¿No? Si vale Pues empezó a valer verga bien duro O sea teníamos un ch Aparte ya existía fricción Entre la banda Ok O sea llevábamos cuatro años juntos Habíamos pasado muchas cosas Desde que pues ya sabes ¿No? Y en una En una band de tour Como con 15 personas Que nos pararan la tira Que nos catearan hasta los huevos Que los dejaran botados ¿No? Como en este evento Nos pasó Nos pasó Nos pasó de todo como banda ¿No? Entonces Estábamos como muy cómodos Con la salida de Caída Libre Y para ese entonces Pues este Yo ya tenía planes Eh O bueno Más bien no tenía planes Pero estaba viendo Para irme a vivir a España Porque pues se me había prestado Ok También viene ese viajecito Que también es un Un historio Sí No la neta sí Fue todo lo que dio inicio Como a este desmadre ¿No? Es como el fin de la era de Ariel Y el inicio de la triste 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 Historia de Tessa Reims De Tessa Reims Venga Ajá Entonces este Pasó un tiempo Eh Teníamos que seguir haciendo El EP Y el único Que me estaba acompañando Y al final Para hacer las rolas Porque pues Los chavos ya estaban Consiguiendo trabajo Y todo el rollo Cabe recalcar Que pues empecé a trabajar Desde los 19 Ok Y muchos de ellos No estaban trabajando Entonces Tú ya estabas acostumbrado A este ritmo de vida Entre chamba Música No es fácil No estaban agarrando el hilo Mucho Estaban faltando Mucho Muchas cosas A ensayos A sesiones de producción Este Pues la neta Si le echo un poco La culpa a mi productor actual Porque ese güey Un día Si me dijo Güey La neta Estás viniendo solo Sí O sea Estás viniendo solo Todas las sesiones Estamos haciendo las rolas Tú y yo Para que llegues Se las enseñes Y te digan Esto está bien Esto está mal Güey La neta Yo te estoy dando opinión Como amigo Güey A veces Esos comentarios crudos Son los que más nos enseñan Güey ¿Duelen? Sí Güey Pero esa clase de amistades Que te dicen las cosas como son Güey Sí te enseño un chingo Y fíjate que ese güey Es bien pachamama Te amo mucho Diego Oliver Cass Pero Sí En realidad sí Eso fue lo que me abrió los ojos Y dije ¿Sabes qué? Refuncionaste Ajá ¿Sabes qué? La neta Voy a tratar de hacer un último esfuerzo Y pues no recibí respuesta Y dije ¿Sabes qué? Vámonos Vámonos Entonces Decidí irme a España Vivir Esto fue A finales del 2018 ¿Nueve? Ah del 18 Ok ok Ya para el 19 Y en el 2000 Sí porque caída libre Salí en noviembre del 2018 Ok 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 Octubre noviembre del 2018 Y te digo ya para el 2019 Estaba empezando como a planear toda mi vida a España Estaba terminando mi carrera Bueno más bien había terminado mi carrera Y estaba empezando a tramitar mi título Porque güey me chingas a tu madre Este sí Amén 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 Y Se presentó la oportunidad De irme a vivir para allá Entonces Me fui lamentablemente Un 11 de marzo del 2020 Dos días después De que comenzara todo el cagado aquí Dos días después Cerraron fronteras A la verga Llegué allá rayando Pasé porque pues neta Dios es grande Y pues empezó la pandemia O sea llegar Llegué Estuve dos días allá ¿Te llegaste a encerrarte güey? Llegué a encerrarme No güey No 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 Y estuve marzo, abril, mayo Hasta mitades de mayo encerrado ¿Cómo fue adaptarte? O sea Porque todos nos tuvimos que adaptar al encierro güey Pero a ti te encerraron A cientos de kilómetros de aquí güey O sea Estuvo bien culero Me imagino Porque aparte Yo creo que también traías como este duelo güey ¿No? De que terminas este proyecto güey Cambias de mundo Estaba muy deprimido La gente estaba deprimido Sí, sí, sí Por más que no pareciera Fue peor que cortar con una ex Ya sabes No la tóxica Claro No me dolió mucho en realidad Y este Entonces pues estaba ya Trabajando de humano normal Dije güey Pues ni modo ¿No? O sea Empezar desde cero Bienvenido a la realidad Sí güey Pues voy a empezar a trabajar Como siempre Y ya que tengo un ingreso Un income Pues ya empiezo a buscar gente Que haga música Y hacer lo mismo Sí estaban mis planes Pero estaban mis planes Ya sabes ¿No? Un año después de estar ahí Sí, o sea Primero establecerte güey Que todo estuviera en calma güey Y ya empezar a buscar Entonces Empecé a hacer amistades allá Claro Muy buenos amigos De una marca que se llama Poids Que también mando shout out Los quiero mucho Ok Empezamos a hacer amistades Empezamos a hacer rollos y así Y en junio Me avisa mi mamá Que mi papá Cae internado por COVID Ok 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 Entonces este Y tú allá güey O sea Y pasaron 15 días Y mi papá falleció Ok 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 Entonces me tuve que regresar En junio del 2020 Me tuve que regresar aquí a México Ok Este Pues obviamente ya El trip ya O sea Si de por sí ya había cambiado Ahora más Cambió todavía más Más Mi familia es como Familia tradicional panista Siempre De que el papá trabaja De que el papá trabaja Qué buena forma de describirlo Es así güey Pues es que O sea Los quiero mucho Es mi familia Los amo Pero mi familia es Familia tradicional panista O sea No le van al pan pues Pero Sí no O sea Pero entiendo el concepto Mi mamá Mi mamá Pues no trabaja Mi hermana también Pues apenas estaba empezando a trabajar Que es menor que yo Ok Y pues mi papá Era el sustento completo de la familia Y yo trabajaba O sea Trabajábamos juntos En cierto ámbito Ok Entonces regresé Y pues este El gremio de mi familia Se dedica a los gimnasios Ok Que fue una de las más afectadas Del COVID Sí 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 Entonces pues todo el primer año Bueno Todo El 2020 Regresé Y pues estaba hundido En La miseria extrema Pues Sí o sea Llegas el barco hundido Y a tratar de sacarlo a flote otra vez Así es Y pues Más que nada Ver a mi mamá y a mi hermana Que pues la gente La estaban pasando súper mal Igual yo no lo pasé tan mal Porque no lo viví tan cabrón Sí Es un hecho Pero O sea ver a mi mamá y a mi hermana Sufrirlo tan cabrón Sí me Sí me Como que sí me afectó Claro Anímicamente Pues este Pues me empecé a tirar más al vicio Porque viva el vicio Hasta la fecha También Sí Pero me empecé a tirar al vicio Bien cabrón No tanto el alcohol Sino las drogas Y todo ese desmadre Sí Y Pues empezaba a ir a sesiones con Oliver O sea con Diego Oliver Mi productor Tu productor actual Ajá Ok ok Que es el mismo con el que hicimos caída libre Es el mismo Claro claro Entonces yo tenía un iPad Que Muy vieja iPad De esas que tenían cargador choncho todavía Ok ok Y ahí tenía GarageBand Y ahí empecé a hacer maquetas Ah wey O en el garage Sí Ahí empecé a hacer maquetas Y hice maquetas Y hice maquetas Y hice maquetas En todo mi encierro en España Porque pues mi plan era Usarlas para algo ¿Sabes? Con alguien en otro lado Entonces este Pues regresé Oliver me propuso Empezar a hacer un proyecto Y la neta Yo no tenía ganas La neta estaba muy en mi caca Me sentía muy mal Todo ese desmadre Y a inicios del 2021 Llegué con una idea Y es cuando surge Tethering Ajá Sí Como tal No No había nombre No había nada Solo le dije Wey sabes que Estoy listo para hacer música Entonces sacamos Mi primer sencillo O sea no lo sacamos al momento Empezamos a hacer mi primer sencillo Que se llamaba Happy Face Ok Que lo sacamos hasta agosto del 2021 Que en realidad ni siquiera fue O sea no fue como Ni el inicio del proyecto Porque solo la sacamos por sacarla Un previo O sea fue sacarla Porque quería sacar música Y porque pues quería empezar A sacar música A retomar Aquí tengo muchas dudas Wey o sea ¿Cómo es que fue el cambio Wey de pronto Wey de estar haciendo metal Toda tu vida Wey A incursionar en estos nuevos Géneros urbanos Wey o sea fue No sé wey Tal vez en esta parte De las nuevas influencias En España wey ¿De dónde vino esta influencia Wey Al rap wey A los géneros urbanos Wey A mí desde la secu Cuando antes O sea Digo toda mi primera Mi primera etapa De la infancia Primaria y todo eso Es madre La música era ya sabes Variada Rock Que si pop Que si tal Lo que estaba de moda Ya luego en la secundaria A finales de primaria A principios de secundaria Empecé a topar Al famosísimo Nunca y nunca olvidado Portal Ok Y me empezó a gustar el rap Entonces en realidad El rap siempre fue una constante En mi vida A pesar de que es el metal Wey o sea Ok Ok Ojo De hecho te lo dice En mi En mi Instagram Si me sigues en Instagram Me llamo Y si no Corre a seguirlo wey Neta su cuenta Está muy chida Este No soy rapero Yo no me considero rapero Claro Yo no O sea Si me preguntas Si me dices Ah Porque me he escuchado O sea En esos últimos meses Que he estado tocando Tu compa el rapero Y yo wey No wey No soy rapero Soy músico No 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 es como que Lo que ya generalicé Es músico Pero yo no considero Que sea rapero Ok Los raperos tienen Una mentalidad Y una ideología Muy cabrona Que respeto mucho Ok Un flex muy ñero Y la neta Yo no O sea Yo no soy rapero Ok Simplemente yo no soy rapero Yo soy O sea Yo soy una persona Que anda haciendo música Ok Que se anda adaptando A lo que hay Y a lo que no hay Experimentando Justo El hip hop Siempre fue una constante En realidad pues Escucho mucho A Kendrick Lamar Desde siempre Escucho Sí Kendrick Lamar Es un pilar Muy cabrón para mí Escucho a Kendrick Lamar Mucho Escucho a Kanye West Cuando me caía bien Este También escuchamos Que si Biggie Que si Tupac La vieja escuela Sí 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 Y empecé a topar El más rap español Que si Cruz Cafune Que si Avir O sea Empecé Empecé a abrirme Un poco más También por ese camino Y me empecé A dejar influenciar También por eso ¿Sabes? Ok Entonces Happy Face Mi primer sencillo Sí se siente más metalero Ok Pero también tiene Como esta influencia Raperona ¿No? O sea Tienen unas barras Pero con esta influencia Metalero Justo Sí Ok Entonces Pues no fue No fue muy Brusco el cambio Para mí Porque ya era algo Que traía en la semilla ¿Sabes? Esa espinita clavada Tal vez Ajá Sí 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 Entonces este Pues hicimos Happy Face Lo sacamos en agosto De 2021 Aún sin llamarte Tessa Reims No sí ya Ah ya ya Sí ya Tessa Reims Pero el nombre El nombre de Tessa Reims Lo sacamos Un mes Antes de sacar la canción ¿De dónde viene Tessa Reims? Se puede saber Sí sí se puede saber Pero la neta No tiene mucho sentido Ok No tiene sentido en específico Ok ok El primer nombre Es un nombre que me gusta de niña Tessa Tessa Y Reims es un pueblo en Creo que Noruega Un pedo así Ok ok O sea literal hice Empecé a buscar Juego de palabras Ajá Empecé a hacer Juego de palabras Empecé a buscar Entre nombres de pueblos Empecé a buscar Nombres de estrellas De astros De cosas así grandes De hecho en realidad El primer nombre El preliminar Del proyecto Era Atlas Ok Antes de llamarme Tessa Reims El primer O sea el preliminar Era para llamarme Atlas Ok Pero no me encantaba Sí No me Está bueno güey Pero es como muy genérico Como Atlas piensas en muchas cosas Ajá Los colchones No es cierto El equipo güey O sea El pinche librote Que no cabía en la mochila Es hijo de puta Es hijo de puta Sí 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 A quien quiera Que haya escrito el Atlas Para ti no hay un shout out güey Para ti no hay mentadas De madre de toda una generación Sí güey Total Bueno el chiste es que Ese fue el preliminar Entre mi productor Y dijimos Chachil este nombre No va a llegar a mucho Entonces empezamos a cacumenearle Y de hecho en realidad La razón por la cual elegimos el nombre Fue por eso Porque albergaba un misterio Que la gente quería conocer Porque chingados Me llamó Tessa Reims Y está cagado Porque cuando lo explico Es como de Ah Yo pensé que significaba algo No significa nada Sobre todo el arte güey Sabes Música Cualquier tipo de creación artística Se da mucho a la interpretación Tal vez puede ser algo banal Tal vez puede ser algo Con más sentido güey Es estética Es estética En realidad fue pura estética Lo hicimos por estética Y si se recuerda O sea si es un nombre fácil de recordar A pesar de que no es común No no es común Entonces este Pues ahí nació Tessa Reims En junio O sea el nombre nació en junio del 2021 Sacamos Happy Face en abril En agosto del 2021 Este Y ahí empecé a conocer Los secretos Ocultos de la magia Dentro del mundo del solista Que neta es un cagadero Y todo eso me lo enseñó Mi maestra Amiga y fotógrafa Mayra Ortiz Ok Un saludo a May Ella me Me ayudó mucho A Empezar a agarrar A querer agarrar ritmo De como era el rollo Ella fue la que me explicó Lo del algoritmo de Spotify Ok Ella fue la que me explicó Lo del mes de pitch Para tu canción Que esto Si eres artista nuevo Y estás empezando Son datos que nadie te dice Pero que tienes que saber Claro Eh Las rolas se sacan Cada dos meses Obviamente a menos que seas Un artista estúpidamente posicionado O que tengas los recursos Suficientes para crear Una campaña Una campaña choncha Extrema Pero si no es cada dos meses Máximo Este Y tienes un mes de pitch Entre rola y rola O sea Si tú subes una rola ahorita Tienes Un mes para subir Tu siguiente rola Porque tiene que estar Un mes antes En plataformas De que salga Para que se estrene Para que hacer Todo el rollo del pitch Porque ahí entran Lo de las editoriales Las playlists editoriales Como redactas Bla 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 Todo esto Yo no tenía Ni zorra idea Ok Hasta que literal Llegaron y me contaron Saqué Saqué Happy Face Y empecé a trabajar A un ritmo muy machucado Porque todavía no tenía Un workflow Muy cabrón Con mi productor O sea Y no teníamos Un flujo de trabajo No No teníamos flujo de trabajo Y eso que lo veía cada rato Y también obviamente Pues yo estaba empezando A componer A esto Al otro Que fueron muchos cambios Para empezar El ser solista O sea Si tienes una banda Si alguien la caga Si tú la cagas Pues hay Seis cabróns En el escenario En donde están Prestando la atención Y se divide Si estás solo Y tú la cagas Pues se nota El hecho de empezar A incursionar En otros ritmos Que a pesar de que Traía la espinita Pues sí es un cambio No cantar Empezar A experimentar El retomar Supongo que la amistad Siempre siguió Pero el retomar El contacto con Diego Porque te vas Y regresas Entonces fueron muchos cambios Y es normal Que el ritmo No haya sido Como lo ideal Sí No en realidad No fue lo ideal Fue muy difícil Ahí fue donde Tu aprendiste Que tenía que Tomar clases de canto Tomarse clases de canto Empezé a tomar clases de canto La composición Empecé a trabajar con él Que si tenía musical Que si bla 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 Porque aparte Tenía mucho tiempo libre ¿Sabes? O sea Entre que Mi negocio No estaba funcionando al 100% Y necesitaba algo Para distraerme Pues dije Mira Lo canalizo aquí Claro Entonces Pasando todo este desmadre Sacamos una segunda canción En octubre del 2021 Igual Que se llama Moving Lights Y esa canción es El feat Es con feat Y el feat es Diego O bueno Mi productor Ok ok Esa canción Fue diferente Para mí esa canción Fue el inicio En realidad Como de Si experimentar Completamente Con mi sonido Porque Nosotros le decíamos Que era un blues electrónico Ok ok Porque el ritmo De la canción Seguía el Tan 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 Muy bluesero Muy bluesero Y la neta Lo quisimos hacer Muy a mi manera Electrónica Con sintes Ajá Y pues por lo mismo Que te había comentado Que andaba mucho En el mundo del vicio Y en el mundo de la fiesta Y todo ese desmadre También me nació Una nueva pasión Por un nuevo estilo De música Que no está muy Finalizado Que es el techno Ok Todo lo que es Electrónico Tecno Drum and bass Jungle Garage UK Breaks Con temor a equivocarme Siento que también Son géneros Que están como Muy marcados En España Tal vez De allá también Te digo un poco De la influencia Si en realidad Si Si O sea Empecé a escuchar Ahí a tecno Y cuando regresé Acá Ya estaba muy Infectado A la raza de tecno Ok O sea Ahorita hay muchas Fiestas de tecno Aquí Y yo me la pasaba De fiesta En fiesta En fiesta En fiesta Y tengo muchos Amigos que son DJs Y todo ese desmadre Entonces este Pues me empezó A influenciar Bien cabrón Claro Bien que mal Sabes Como ese sonido Electrónico Entonces Pues nada No sacamos Mi plan era sacar Una rola cada mes Dos meses Pero literal Estaba componiendo La rola En el interwild O sea No las tenía hechas Al momento que las subía O sea Terminé Happy Face Y luego lo que terminé Empezó a hacer la otra Y vas machucado Vas muy machucado Entonces decidimos Diego y yo Después de Moving Lights Nos paramos Y dijimos Sabes que Así no vamos a llegar A ningún punto Un corte de caja No voy a decir A ver que pedo No mames No la vamos a armar Estamos machucándonos Bien duro Yo te estoy presionando Bien cabrón Y lo único que vamos a provocar Es la neta Cagar este pedo Sabes O sea Va a estar todo bien machucado Entonces En el año del 2022 O sea Más bien En noviembre del 2021 Frenamos Y empezamos a Componer Se encierran en el estudio A componer en masa Y empezamos a hacer Canción Tras canción Tras canción Tras canción Luego cuando trabajas En conjunto Ahí en el momento Creo que las ideas De ambos Tanto de productor Como de Pues en este caso Tú Pues fluyen Porque es Como lluvia de ideas Podemos hacerla así Podemos meterla acá Yo traigo esta idea No pero yo traigo esta Se complementa Sí claro Sí no O sea fue todo un trip Fue en realidad Todo todo un trip Me armé mi laptop Me armé De que si mi interfase Y todo ese rollo Y dije ¿Sabes qué? Yo también tengo que empezar A dar maquetas más pro Para llegar con este güey Y no llegar como ¿En serio? Quiero esto No o sea No 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 Quiero que suene Como esta güey Pero con un beat De ese Sí no 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 Llegaba con maquetas Sólidas Y empecé a decir ¿Sabes qué? Esto se me ocurre aquí Aquí Como productora De ser como Lo ideal güey Trabajar así güey Que tu exponente Llegue güey Con algo güey Así Palpable güey Puta güey Sí hay relas Que sí hicimos Desde cero ahí Pero Canciones como Maldito Canciones como Todo bien Todo ese desmadre Que son un poco más Sencillas En cuanto a Si decirlo Sí las hicimos O las llevé yo Como maqueta En realidad Entonces este Pues empezamos a darle Empezamos a A escribir A escribir A escribir Nos tardamos un rato En terminar Y como por agosto Junio agosto del 2000 Julio agosto del 22 Ya habíamos terminado De escribir Ok O sea 6 rolas Relativamente Relativamente fue rápido O sea De estar en ceros güey De que dijeron Vamos Agarramos un buen ritmo Sí agarramos buen ritmo Agarramos muy buen ritmo Y cuando terminamos Este Dije ¿Sabes qué? Pues vamos a hacer Un show de presentación Ok ¿Aún sin el EP? No sin el EP Entonces el EP Y el show de presentación Se hicieron el mismo día Ok Sacamos el EP El 22 De octubre De 2022 A finales de octubre Y ese día Se estrenó el EP En plataformas digitales Eh Nos concentramos mucho En las canciones Que fueran Como repito Como fragmentos De lo que había pasado A lo largo Ok El EP se llama El apartamento Sí claro Y habla En realidad Como de mi proceso Desde que llegué Acá de regreso De España Hasta el momento En el que Pues la misma música Me ayudó a salir Y está cronológica O sea el disco Es un Bueno el EP Es un conceptual Es un conceptual Güey Ahorita En estos tiempos Güey Como que está muy Muy olvidado Este concepto Güey De los discos De los EP Es conceptuales Güey Cuando encuentras Una joyita así Es como Ah sí Güey Si es todo un conceptual Es un conceptual Bien cabrón Este Se empieza Arranca con la partida Que literal La partida es una canción Que le escribí a mi papá Este Maldito Que es Literal esa sensación De sentirte que Estás maldito Sí Todo bien Para referirme A La severa adicción Que sufrí Con algunas sustancias Entonces este La rola parece Que está escrita Como una morra Pero está escrita Mi adicción Ok Eh Luego está Happy Face Que fue el primer sencillo O sea lo retomaste Lo buscaste Como un lugar Güey Sí porque en realidad Era pues la necesidad De que la gente Que me Que la gente Que me decía De que tenía que salir adelante Que tenía que estar Con una cara feliz Cuando la neta No la puedes dar Sí Eh Luego estuvo Movie Lights Que la agarré Como una carta Un desamor Ok Y luego está Eterio Que es un Fit con Mi buen Explicit Te mando un besote Explicit Te amo Ok Ok Este Que es un muy buen Rapero de aquí De bueno De allá Por la zona Una satélite Si no lo topan Te voy a hacer Todas las El explicit Explicit Ok Este Con él me aventé La última rola De Pexiameterio Y literal Eterio Habla sobre Ser fiel a ti mismo Y que Encuentres la respuesta En tu interior Y que empieces a buscar Y salir para adelante Creo que fue un buen cierre Güey Para este pehue Porque pues al final Por lo poco que te he podido conocer Güey A lo largo de esta entrevista Güey Y en la plática antes Güey Creo que si te has mantenido Muy fiel Güey a tu estilo Güey Muy fiel a tus ideales Güey A pesar de que ha habido Pues así Güey De que estabas acá Güey De encontrarte hasta abajo Güey De decir Ni pedo Tengo que salir Güey Tanto en lo personal Güey De decir Ni pedo Vengo aquí a otros países Voy a trabajar Güey Como en lo musical Güey Como en lo emocional Güey Si te has mantenido Muy fiel a ti Güey Y creo que Que mejor forma de cerrar Que con Eterio Güey Pero este peh No son seis canciones Son más Son ocho Son ocho Nada más que estoy pasando Por alto el intro Y el interlo Ok Ok Sí ¿Por qué O qué te llevó A hacer canciones cortas Güey Porque todas son como De un minutito Un minuto Y cacho Güey ¿Hay algún motivo? Gusto personal Güey También He oído Bueno Sabemos que ya En estos tiempos Todo es como muy Consumible Güey Estéticamente a mí Estéticamente a mí me gustan Las canciones así Al chile Lo que voy Dar el mensaje Vamos Listo Sí Siento que simplificas El mensaje Siento que es más conciso Siento que tienes más Que hablar a veces Que Yo soy muy Contrapartidario De las canciones De los dos miles Y noventeras De cinco minutos Que está la rola La rola La rola Un buen verso Un buen hook Un buen coro Y de repente De la puta nada Se sacan un puente Que dices Simón Ajá Sí Y hasta que regreses Otra vez a lo chido De la rola Estoy completamente en contra Entonces Preferí saltarme Todo ese proceso De tratar de hacer Otro ritmo Para que embonare la canción Y mejor dejarlo como está Sin puentes Claro Y está chido Porque Suele pasar con ciertas canciones Cuando son cortas Que dices Puta Porque se acabó Que dure más Y creo que en el caso Del apartamento De las canciones del apartamento Creo que sí Es muy marcado No mames Que dure más Y vámonos La vuelves a poner Justo era el punto También lo pensé por eso Dije Tiene que estar chida Y si te gusta Pues la repites Claro Es el punto Y me sigo manteniendo fiel A ese A ese A ese A ese pensamiento De hecho en realidad De los varios sencillos Que voy a sacar este año Tres o cuatro son igual De un minuto a la verga Ok Entonces este Pues nada Del apartamento O sea también como Por lo mismo de que El proyecto estaba muy sólido Llegó a algunos oídos De algunos amigos Porque estaba haciendo De que previews Y todo ese rollo Me habló un amigo mío Que se llama Iván Velasco Ok Y me dijo ¿Sabes qué? Me gustó tu proyecto Y yo quiero hacer un video Y pues te regalo un video Y hacemos Eterio Ah que perro Y yo dije Opa Vamos Vamos pues Y ya pues empezamos A hacer el video de Eterio De hecho en realidad De Happy Face También hay video Ok Me lo hizo un muy amigo mío Que se llama Rod Murillo Este Ya no tuve la oportunidad De trabajar con él Pero pues con Iván Se pudo hacer Y Empezó ya sabes ¿No? Como esta pelea De empezar a promocionar Mi música Como es un EP Es promocionar Seis canciones Es un putazo Y es difícil Entonces este También Decidimos volver a cambiar El chip Después de eso Salió un sencillo Absoluto De todas las canciones Del apartamento ¿En el remix? No 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 O sea salió un sencillo Absoluto Que dijimos Pues esta es la rola Que más pegó Que fue la partida Ok Que fue la canción Que le hice a mi papá Ok Este Fue mi primera canción Que llevó Desde que a las mil Y cacho reproducciones Y dije Oh wow Muchísimas gracias No sé qué Pero mi ambición Y dije Sabes qué Tengo que empezar A mejorar Y tengo que empezar A mejorar Y tengo que empezar A mejorar Claro Afortunadamente Entre los oídos chidos Que llegó Llegó a un Muy buen amigo mío Y un excelente DJ De la escena mexicana Que se llama DJ Fuchi 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 Dios cabrón En su género Y me hizo un remix De todo bien Ok Él hizo un remix De todo bien Que a mí me mama Extremo Y si no lo has escuchado Vuelo a escuchar Para ponértela en la pedita Y te pongas bien loco Con esa rola Ok Es rico Es rico Entonces este Salimos Terminamos con ese remix El año Salió en diciembre Buenas formas El año O sea Tú Por así decirlo Tu primer año En esta nueva etapa Tu primer año musical Justo Así ya bien Consolidado Tuve ya mis primeros Dos shows chidos Que fue En mi show de presentación Y mi segundo show Fue Núcleo Emergente Igual Shout out a los Núcleo Emergente Por siempre darme chancecito Y hacerme sentir como en casa Está chido Porque de la mano Del EP Pues bien Empezaron a venir ya Las presentaciones Se abrieron las puertas Como muy rápido Justo También tengo entendido Que subiste en el indie Sí Eso fue en febrero De este año Así es Cómo fue Cómo llegaste Cómo te fue Me fue chido Me fue chido Gracias Cómo debe de Todo este rollo También nace De que Así como Iván se me acercó A decirme Tu proyecto me gusta Y tal El mismo chavo Que conté Del Plaza Condesa Set Que es mi manager Actualmente Ok Él se me acercó Y me dijo Wey O sea Subí Happy Face Y me dijo Wey Cámara Esto está bien verga Y saqué Moving Lights Y me dijo Wey Cámara Esto está bien verga Traes futuro Traes con qué Yo te voy a apoyar Yo te voy a ayudar Y es algo que hasta la fecha Le agradezco Infinitamente Ese wey Me ha apoyado Puta Como nadie en la tierra O sea Y ese wey Es el que me Agarra a veces De las ereñas Y me dice A ver wey Relájate Porque También vamos a tomar en cuenta Que Vengo de un ritmo O venía de un ritmo De trabajo Y veo a bandas Que estaban a nuestro nivel En la época Que ahorita ya están Muy cabronas Y empezar de cero Otra vez Si Si es un golpecillo Al orgullo también Golpecillo No fue el orgullo Sabes que fue Un golpe a la edad Ok Porque empecé a trabajar Estaba empezando a trabajar Con gente Muchísimo más joven Que yo Que digo wey Y que viene empujando Bien duro Yo digo wey Yo tengo 27 Sabes Y siento No feo No es como orgullo Pero es que digo wey Si no hubiera dejado De hacer música Yo tendría que estar Ya en otros niveles Tendría que estar Haciendo otras cosas Pero pues Por las cosas de la vida Pues ni modo O sea no pasa nada Voy a ocupar las armas Que tengo ahorita A mi favor Pues para acelerar Un poco el paso Y aparte Pues ya tengo Una experiencia previa Sé más o menos Cómo hacer las cosas Y dije wey Mira No me voy a agüitar Me ayuda mucho A como mi psicólogo De que dice wey Tú relax Psicólogo manager Vas bien Tú no te me agüites Bla 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 Este Y justo en noviembre Me dijo wey Vamos a Acompáñame A la expo tattoo De aquí de Guadalajara Y Tráete una canción hecha Para que se las enseñes A gente de aquí De alzada Y todo ese desmadre Ok Y salió una canción Que todavía no he sacado Que todavía no saco Y que sacaré Próximamente este año Que se llama Ikari Ok Ikari es Mi primer acercamiento Al trap De adeveras Ok Ya es trap 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 Ok Y Con esa canción De hecho abro mi Si me has visto en vivo Con esta canción Abro todo mi set Ok Este Les han enseñado Algunas personas Les gustó Empecemos a hacer RP ahí No fui a tocar Solamente fui a retomar Como que conocer A retomar otra vez Entonces Pues chido Entonces Regresé de ese show Y Pues obviamente Independientemente A lo que haga o no haga Pues si me la paso maqueteando Que te vieron Bailando pegado a él Pero que te pretextos Para no verme Entonces Nos comentas que sale Bueno Surge Ikari Que es tu primer acercamiento Al trap Vas Con esta parte De los alzada Para como hacer ahí Relaciones Un poco Y después de eso Es cuando Surgen estos nuevos Sencillos Tanto Kula Como Siberia Pues Teo Empezamos a Querer A cambiar el chip Otra vez Más que nada Porque pues un EP Como dijimos Es Es material difícil De promocionar Sí Y empezamos Como ya teníamos El workflow Y varias canciones afuera Y varias canciones En trabajo Empezamos a decir ¿Sabes qué? Una rola Por cada mes y medio Dos meses Al menos pedo Ajá Dentro de los dos meses Wey De Spotify Entonces Empezamos a Te digo Empecé a grabar maquetas A lo bestia Yo para ese entonces Tenía ahí un Lío amoroso Con la que ahora es mi novia Ok Ok Este Y empecé a escribir Kula Ok Que esa canción Es para ella Que nos contabas Que tienes como ahí Una incertidumbre Entre hacerlo solo Wey Hacer un feat Hacerlo solo Hacer un feat Cuando escribí Todo lo que es el coro Y el primer verso Traía esta Como Incertidumbre De si seguirme con la rola Porque como era una rola Para alguien Dije Quiero que se sienta Esa personalidad Pero Te digo Pues por azares del destino Y entre encontradas De Instagram y así Encontré a Diego Dalí Que Saludote Mi querísimo Diego Te mando un besote Hasta España Le mandé la maqueta Y Le gustó No flipa Flipo Tío Estamos flipando Y me dijo Wey La neta Me gustó mucho Ya quiero meterle mi parte Y justo el día Que Tuve mi show En el núcleo emergente Que fue el 17 de diciembre Él me mandó su parte Ok No se tardó nada ¿Todo en chinga? En chinga Entonces empezamos Le dije a Diego ¿Sabes qué? Es ya Terminamos la producción de Kula El 10 de enero Perfecto Y la subí El 11 de enero Y la estrenamos El 14 de febrero Ok Ok No tiene mucho Su mesecito de pitch Claro Entonces este Pues Kula Hasta el momento Ha sido La canción que Más o mejor Recibimiento ha tenido Me ha ayudado mucho A Tener escuchas En otros países Como España Como Argentina Empecé a Agarrar la atención De más gente Y planeta Yo estoy bien Bien emocionado Estoy bien emocionado O sea bien feliz Porque pues Sabes Lejos de que Lo hiciera por Querer conseguir esto Lo hice porque Pues de verdad Me gustaba mucho Como sonaba la idea Hacer una canción Con alguien Que tuviera Literal otro chip Completamente diferente Y que te gusta Lo que hace ¿No? También O sea porque a veces Claro Diego es buenísimo Claro Otro Diego Uno de los tantos Otro Diego Sí, sí, sí Este Y luego surge Siberia Sí Poquito después de De hecho en realidad Siberia es la primera Canción que no hago Al 100% en mi estudio Ok De hecho en realidad De las rolas que tengo Voy a sacar un EP chiquito De puro reggaetón Ok Pero pues reggaetón a mi estilo ¿Para este año o para el 100%? Para este año Ok, venga Este Y ese pelo voy a sacar De la mano de Alguien que ya mencioné Que es Explícit Ok Él ya está con su estudio Ahorita Ajá Y Como congeniamos Somos muy amigos Y como congeniamos mucho Musicalmente Se está dando este Como match Bien cabrón Para hacer algo Que suena completamente Diferente a lo que estoy Haciendo normalmente Ok Entonces Siberia Nace de eso Siberia es un Como una alianza Entre Inner Focus Que es donde trabajo ahorita Ajá Y El nuevo estudio Que está siendo explícito Ok Entonces este Hice Siberia Llegué con algunas ideas Para la voz Que era lo que más nos costaba Trabajo Oliver y a mí Porque pues Oliver También es rockero Ok Viva el rock and roll Este Y pues nos estaba costando Trabajo escribirle a Siberia Pero pues Explícit Para mi buena suerte Pues es más reggaetonero Más ritmos urbanos Trae toda esta escuela Trae toda esta esencia Entonces me ayudó Él me ayudó mucho A la composición de Siberia Ok Y este Esa salió hace poco Siberia salió En abril Ok Si 4 de abril Y apenas ahorita Acabo de estrenar un cover El 18 Ajá El 18 de mayo Estrené un cover de Butterfly Ok Un cover de Crazy Town Que ya traigo ahí Para quien me ha visto Ya me ha visto tocarlo Para quien no Pues vayan al show Y vean Es entre cover y remake Es como tu reinterpretación Y justo Porque no Nos basamos mucho Va a sonar bien cagado Lo que voy a decir ¿Alguna vez has escuchado La de 21 Questions De 50 Cent? ¿Alguna vez has escuchado Esa canción? Creo que sí Ok Mike Towers Un reggaetonero Un reggaetonero Hizo Hizo Girl Y es Un No es un cover Es una reinterpretación De 21 Questions De 50 Cent Ok No había encontrado La relación por ahí De ahí nos agarramos Ok Porque mi punto era Hacer un cover Pero también quería hacer Algo que sonara muy a mí Porque también Era lo que te comentaba Que queríamos Entre los nombres De los covers Que estaba Queriendo hacer Estaba Rodando los nombres De Julieta Venegas De Belanova O sea Cosas que ni al caso Pero las iba a hacer Más electrónicas Pero iba a ser muy fiel A la letra ¿Sabes? Y al canto Y todo ese rollo Pero Butterfly Me dio la oportunidad De literal Yo meter mi semilla Directamente a la canción Y hacer algo propio Con obviamente Una canción Que es Que existe Un icono Aparte ¿Sabes? Algo que me marcó También desde chiquito Este Y pues fue lo último Que saqué Como comentábamos Con respecto a los shows En febrero de este año Tuve la oportunidad De estar En el Indie Rocks Con Un durazo Un super duro durazo De España Dollar Salmoni ¿Cuánto fue en ese evento? ¿Y cómo es que llegaste al Indie? Llegué al Indie Llegué a ese show Por mi manager Ah, cierto Con Seth El buen Seth Me dijo Güey, ¿sabes qué? Es tu oportunidad Creo que lo estás haciendo bien Y pues obviamente Si tú lo haces bien Yo Puedo conseguirte Buenos lugares Claro Sí, porque Si no traes algo bueno Pues no está cabrón Entonces Tuvimos la oportunidad De tocar con Dollar Muy amable Su equipo Muy amable Todos A toda madre Este Y la gente También nos recibió muy bien Muchas caras conocidas Muchos amigos Ya para ese entonces Pasaba algo que no pasaba En los primeros shows Que la raza cantaba mis rolas Es indescriptible Cuando empiezan a corearte Güey Es cuando No, ma Sí La neta sí estaba bien sacado de pedos Y me gustó mucho La experiencia Fue como regresar A un escenario Pues grande En realidad En ciertos puntos Y pues en el Indie Rocks Qué mejor Bueno, pues sí Es un pinche forazo Forazo la neta Claro, claro Este Y pues ya de la mano Como de mi equipo profesional Porque pues Ya me empecé a armar Como de más gente Ingeniero de audio Mi buen Isaac Carragán Te amo mucho Que se han ido sumando ¿No? Sí, gente que se ha ido sumando Que han visto Tu progreso Esta nueva faceta Les ha gustado Y han dicho Va, yo entro Como el canal Que te hizo el video Como ahora Tu ingeniero de audio Como Seth Que lo retomas Desde aquellos años Como Diego Y eso está Está muy chido Ahora que me estás contando Esta parte De ti La neta Me identifico un poco Porque igual Hice música hace un tiempo Me retiro 5 años Me alejo de mucha gente Y regreso El año pasado Con un EP Y curiosamente Ese EP lo trabajé Con el que era Mi productora En aquel entonces Y que tuvimos diferencias Con la diseñadora Con la que trabajaba En aquel entonces Y fue como Volver a casa No sé si en tu caso Lo sientes así De decir Son personas Que conozco de años Que tal vez en ese momento No funcionó Pero creo que está jalando Y que tal vez Eran las personas Que tenían que estar Para que funcionara Y al final Este EP con el que regreso No tuvo el éxito Que esperaba Pero personalmente Salió tal y como lo imaginé Se unió un beatmaker nuevo Con el que nunca había trabajado Entonces Veo esta Como parte En tu historia Donde empecé a llegar gente Pero pues ya Con tu equipo base Con los fuertes Pues sí En realidad Uno piensa que Ser solista Es estar solo Y no Lleva mucha gente atrás Lleva mucha gente Que le tiene cariño Y le tiene fe al proyecto Gente que yo Al principio No entendía por qué Y no me creía Que tuvieran esa fe Que luego ni yo Le tengo a mi mismo proyecto Claro Y dices Güey O sea Me estás haciendo Creerme la verdad De veras Y pues yo quiero Echarle para adelante Y te impulsa Porque O sea Empiezas a ver Que no solo eres Tu propia cara Es la cara De todo este equipo Que está detrás Justo Y entonces pues Le metes más Justo Era lo que comentábamos También hace un ratito Que A mí no me molesta Que me sigan diciendo Fer O que en realidad Pues yo me llamo Fer ¿Sabes? Tessa Reims No es que yo sea O sea No es como No es como David Bowie Que tenía Sigui a Stardust Y tenía David Bowie No Claro O sea Aquí es Tessa Reims Es un proyecto Es un colectivo Es un grupo de gente Que se va a ir sumando Y que pues obviamente Quiere llegar a hacer cosas grandes Y que quiere llegar a hacer Lo que O sea Quiere llegar a un Objetivo en específico Que es literal Ver a un amigo Y a un Pobre diablo Completar su sueño Y pues que es algo Que yo agradezco bien cabrón Hoy y siempre ¿Sabes? Hablando de sueños Si de metas Tessa Reims Tiene una meta O un sueño Dentro de la música No Así vas al día El chiste es El chiste es hacer las cosas Como vienen Ok O sea No te quiero decir O sea Tengo obviamente Planes a corto Mediano y largo plazo Sí Porque no se puede trabajar Sin metas Pero O sea No te puedo decir Es que yo quiero ser El artista número uno De chart No La neta O sea Yo quiero Seguir Usando esto Como un método De expresión Seguir usando esto Como un método De Quitarle lo cotidiano A la vida Y de Hacer verle a la gente Que Hasta la persona Más común Y más corriente De la tierra Puede hacer Su sueño realidad Siempre y cuando Le eche ganas Y lo disfrute Y lo disfrute Porque la neta No se trata de otra cosa O sea No vale la pena Si no lo estás disfrutando No vale la pena Si no estás haciéndolo Con el corazón Porque Pues yo topo Mucha raza Que lo dicen No y es que Esto es del alma Y esto es del corazón Y si Pero Yo sé que hay Intenciones detrás Y no puedes trabajar Sin intenciones No puedes trabajar Sin objetivos Sin criterios Y sin un conocimiento Todas estas herramientas Que como comentábamos Antes de la entrevista Que tanto tu chamba Personal Que te ha ayudado Como aprender Del marketing Como estos consejos Que te da esta chica O sea Son herramientas Que ahora Que eres más maduro Que tienes los medios Pues ya puedes hacer Como Ya tienes como Un camino Trazado Mínimo Aquí en la mente Y sabes Para donde ir No solo es como Subir música Si no ya lo haces Como con un fin Con un rumbo Claro Si no En realidad Ahorita ya es un camino Este Tengo todo este año Plagado de canciones Que voy a sacar Tengo todo este año Aparte del EP Aparte del EP Tengo todo este año Plagado de shows Que voy a hacer Este Tengo ya O sea A partir de El 18 El A principios de junio Subo mi siguiente sencillo Que va con video Que se llama Soho Este Luego a partir de ahí Tengo otra colaboración Con un DJ De aquí a la Ciudad de México Que se llama Cepillo Cuevas Te quiero cepillo Un cepillo Este Y luego a partir de ahí Tuve la fortuna Y oportunidad De hacer un viaje Personal a Japón No mami Shimoki Y tuve la oportunidad Todavía más grande De contactar Y de coincidir Con un muy buen DJ De allá El buen Yasuki Ok O Yasuki No sé muy bien Cómo se pronuncia Pero Yasuki Yasuki Lo quiero mucho Porque aparte La plática es en inglés Y pues entre que yo Mi inglés no es De americano Y pues esos güeyes Como que tampoco Hablan mucho inglés Así está cagado Pero Nos hemos entendido Los hemos entendido muy bien Y decidió Curiosamente Hacer un remix A la partida Ok Entonces Se viene el remix A la partida Por parte de Yasuki Este Tengo otra rara La planera Con DJ Fuchi Pero ya de Producción original De él Ok O sea no remix No remix No remix Producción original De él Este También tengo la oportunidad He tenido la oportunidad Entre todos los años Que tuve De Con Ariel Y así Tengo un muy buen amigo En Argentina El Richard Ok Y muy probablemente Pues nos vayamos Para allá En diciembre O sea estamos O sea estamos O sea vamos a estar movidísimo El chiste es movernos El chiste es movernos El chiste es hacer shows El chiste es Si tienes ganas Darles ¿Sabes? Ahorita Un pequeño intermedio Publicitario Para invitarlos a Mi show El 17 de agosto Ok Junto con Josh Bones En el lunario De la Auditoria Nacional Eso Va a estar perro En el lunario Se va a poner loco Se va a poner bien loco Ese clip Va a haber un chingo De cosas Voy a llevar un chingo De sorpresas Voy a este Voy a estrenar Un nuevo mood De show Porque aparte Los shows son Como un trip Para mi ¿Sabes? Y Como habíamos comentado Generalmente estoy acostumbrado A llevar a mi baterista Que es mi mismo productor Ok Y Y el show Es batería eléctrica Y yo Ok Hay tres moods Que es ese mood El batería eléctrica Y yo El solo mood Que soy solo yo Que ya lo estrené Y en el Lunario En el auditorio Voy a estrenar Un nuevo mood Que es el El modo full band No mames Vamos a Estás trabajando Ya en full band O sea Para este show Así es Ah perro Esas rolas en full band Van a sonar Otro nivel A ver que tranza Porque la verdad Si estamos bien emocionados Ya empezamos a ensayar Tengo la fortuna De contar con Unos músicos increíbles Que son mis compañeros Y amigos de Color Viento Si nos los topan Tópenlos por favor Ok Son excelentes Son excelentes músicos Ahorita de hecho Están de tour Con un este Tributo Un tributo De Banda Semo Ajá Güey Si si estuve viendo Si 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 Color Viento Son mis músicos De ahorita De ellos Tengo el honor Tengo el honor De tener esos cabrones Como mis amigos Güey yo quiero Yo quiero estar ahí Quiero estar en su pecho Van a estar ahí Van a estar ahí Vamos a Vamos a Verlos por ahí Este Y el 9 de No es cierto A finales de junio Voy a A finales de este mes Pero a finales de junio Voy a Tengo un show Igual en casa En satélite Ok Con bandas como Cordera Este Que es Trip más metal Pero pues Como a mi me dicen Toca y yo toco O sea igual que con Ariel Güey A todos a mi me dicen Toca y yo toco Y ahí estoy A ver cuando te vas Güey nos cuentas Ya había tocado con ellos De hecho ya toqué En un house show Con puras bandas de metal Ok Y no Un pedo Chido La raza es chida Aparte como En realidad Mi esencia en vivo Es de vocal de metal La raza como que No se siente tan disociada Ajá Sí Y se me acercan Y me dicen Ah se parece a Linkin Park Y yo ajá De huevo De huevo Pues por nuestra parte Güey Ojalá güey Que nos puedas compartir Estos flyers Para nosotros Dar difusión Todos estos estrenos Porque se ve que vienen Varios Variados Y bastantes Y pues si nos da chance Vamos a estar ahí Como una lapa Al tanto de lo que trabajes Y compartirlo Ya casi para terminar Esta entrevista Viene la pregunta obligada Abismo Así a todos los canales Que han venido Les hacemos esta pregunta ¿Qué consejo le puedes dar A las nuevas generaciones Que están queriendo Entrar a la música Que no saben Cómo No saben por dónde Qué es lo que pueden hacer Según Tessa Reims O qué hubieras hecho tú Tal vez Hay varios consejos Siento que puede haber Dos vertientes Una de ellas puede ser Infórmate mucho Vivimos en la época De la información Ok Si estás interesado Métete a investigar Literal Lo que te importa Y lo que te interesa Y también otro consejo Que doy es Que lo vivas Porque no hay mejor escuela Que la vida Y que el tiempo Y la verdad es que Siento que si este proyecto Lo hubiera hecho A los 17 años Hubiera sido un resultado Completamente diferente Y ahora Siento que Con toda la experiencia Que tengo Y con todo lo que ha pasado Para llegar hasta aquí Sí Me mostró O sea El tiempo mismo Me cayó la boca Y me dijo Que tengo que estar Donde tengo que estar Entonces Vívalo Disfrútenlo Si se caen Se levantan Es un camino largo Largo Muy largo Largo Así Fuck Pero Satisfactorio Al final del día No hay nada mejor Que terminar De componer una canción Que terminar De tocar un show De saber que la gente Disfruta lo que tú Estás haciendo Y Pues que se rodeen De pura gente positiva Y de gente que De verdad Apoye su proyecto Claro Y que se lo tomen en serio Como si fuera un trabajo Porque esto Al final del día Por más que sea un hobby Por más que no ganes de ello Es una chamba Es una chamba Es una chamba Y requiere el mismo esfuerzo El mismo tiempo La misma dedicación Que cualquier trabajo Es un trabajo Aunque a veces no te No te remunera No te remunera Pero pues Ni modo Es lo que hay Es Es Como jugar No sé Sabes un juego En Piche dificultad Difícil En modo leyenda Sí ándale Es jugarte el gelo En modo leyenda Esto de ser músico Independiente en México Es jugarte el modo leyenda En gelo Pero pues mira Se disfruta Tienes cosas chidas La verdad se disfruta mucho Y la verdad es que Que abran este tipo de espacios Que hagan este tipo de cosas Me da mucha fe Y me da mucho gusto Y más que nada Porque neta Eso es muy poca la gente Que lo hace de corazón Y por amor a la música Neta Muchísimas gracias chicos David Gracias a ti De mi parte Gracias de todo corazón Vamos a seguir ahí Si tú quieres seguir aquí Aquí va a ser tu casa Espero que regreses En algún momento Claro no Si yo estoy muy feliz Estoy súper súper emocionado De haber caído aquí Quiero este Agradecerles de verdad Quiero agradecer a Emi Que me Que me ofreció la invitación Este Y pues neta Me la estoy pasando poca madre Ya sé que me explayé Viento Güey yo la disfruté Aprendí un chingo Conocí un chingo De esta faceta del metal Que tal vez no soy Como tan cercano O sea ver como también Hay una escena Como también O sea como en todo Hay un pros y contras Es un mundo También otro consejo Es no se vayan a una escena Chavos Ok Las escenas son malas Si Con pequeños feudos Ajá justo Hagan su propio camino Si si O sea vive aquí Vive allá Pásate por el otro lado O sea No te cases en ningún lugar Neta Es lo que estamos tratando De hacer con abismo Que sea Tal vez nosotros no vamos A las escenas Pero le abrimos Al espacio güey A todos El que quiera hacer música güey El que lo haga Con amor güey Que lo haga Como lo haga güey Aquí está su casa Es lo mejor Es lo mejor Antes de terminar Tus redes sociales ¿Cómo te podemos encontrar? Tanto en insta O las maneras que tengas Y plataforma Afortunadamente Como mi nombre está raro Me vas a encontrar En todos lados Como Tessa Reims T-E-S-S-A-R-I-M-S Ok En instagram En facebook Aunque facebook lo tengo Abandonado Ya sabes La neta de facebook Ya facebook solo es para memes La neta Chile No instagram lo tengo Bastante activo Tik Tok tengo Tengo Estoy en todas las plataformas Digitales Tengo ahí unos pedidos Con itunes todavía Entonces itunes y yo Tenemos una relación Asperísima Ahí es cuando nos salta La edad carnal Porque ya es apple music Y nosotros le seguimos Diciendo itunes Apple music Si perdón raja Una disculpa Apple music Yo tengo una relación Muy áspera con apple music Muy áspera la neta Son áspera que ni les digo Apple Son itunes Que los de apple Esos güeyes Los de la manzanita Esos güeyes Con todo el respeto De la tierra Pero que dura Me la han hecho Para subir mis canciones Nada más hay 3 De las como 14 rolas Que tengo Y bueno Yo estoy viendo eso Con mi agregadora Pero de todos modos Les prometo a la gente Que es usuaria de apple music Que me ha reclamado Porque tengo un chingo De gente que me ha reclamado Que ya las voy a tener ahí Este Mientras tanto En todos lados Como Tessa Reims Perfecto Pues por mi parte Nuevamente agradecerte De todo corazón O sea Ya irás conociendo Conforme vaya pasando el tiempo Pero Tratamos de dar seguimiento a todos Y esto es de corazón Y ojalá algún día pueda regresar Esta es tu casa Siempre que quieras regresar Para futuros proyectos Para Más carnales que quieran En este proyecto Aquí las puertas están abiertas No sé Algo más que quieras agregar Para terminar esta entrevista Muchísimas gracias De verdad Estoy bien perro feliz De aventarme este Este viaje De este monólogo enorme Estoy bien rico Sí No la neta La chelita Todavía más Quiero agradecer La neta A mis amigos A la gente que me ha apoyado Desde el principio Que es mucha gente Este Gente que neta Se preocupa Y que le gusta Lo que estoy haciendo Quiero agradecer A mi mamá Que la neta Se volvió mi fan Número uno Quiero agradecer A mi novia Que la neta también Como me apoya Y quiero agradecer Y quiero agradecer Sobre todo A los dos Diegos Tanto a Diego Mi productor Como a Diego Explicit Que han sido Pilares muy cabrones Para mi desarrollo musical Claro Y este Y pues sobre todo Agradecer a medios Como ustedes Que neta Se toman el tiempo Y se toman El trato tan lindo Con la raza Neta Hacen Que Hacen que tenga ganas Uno de creer De verdad Otra vez En la industria Chido de la música Y que las cosas Si se hacen Por talento Y si se hacen Por amor y corazón Y no por dinero Y no por Ninguna otra cosa Claro Espero que hayan disfrutado Tanto como yo No saben como disfruté Esta entrevista Espero que les haya gustado Esta fue la entrevista Con el momento de Tessar Aims Por favor no olviden Suscribirse al canal Dejar comentarios Activar la campanita Darle like Y todas esas cosas Trilladas de YouTube Nos vemos el próximo viernes Regala like Saludos